Y ahora ya pasamos a la última ponencia de esta sesión y va a estar impartida por Conchi Benítez Tellaetxe que es técnica de patrimonio de la comarca de Sobrar de Geoparque Mundial Unesco Sobrar de Pirineos que nos va a hablar de la difusión desde lo local hacia lo global el protagonismo de las comunidades locales Pirineos-Monte Perdido Conchi, adelante Gracias, bueno En la mesa de hoy hemos conocido excelentes programas de difusión del patrimonio arqueológico en el ámbito del patrimonio mundial y creo que hemos aprendido mucho especialmente de los compañeros que coordinan proyectos maduros que comenzaron hace muchos años y que hoy en día son un referente para todos y también de todos los que estáis planteando líneas tan innovadoras en el ámbito de la difusión ligándola cada vez más a la implicación de la comunidad local y a la mejora de la calidad de vida de las personas que vivimos en estos territorios La realidad que os vamos a presentar ahora se corresponde con el trabajo de difusión que realizamos desde el servicio de patrimonio de la Comarca de Sobrarbe y el Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos y bueno, en primer lugar, para contextualizar, si os parece bien vamos a daros algunos datos muy breves sobre nuestro territorio La Comarca de Sobrarbe es una entidad supramunicipal de la provincia de Huesca que posee competencias transferidas por el Gobierno de Aragón en varias materias, entre las que se encuentra patrimonio y que gestiona el Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos que comprende todo su territorio Sobrarbe abarca un territorio muy amplio poco poblado y de una gran belleza tiene una extensión similar más o menos como la provincia de Vizcaya 2.202 metros cuadrados pero tan solo tenemos 7.500 habitantes y por tanto una densidad de población de 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado sin duda es un claro ejemplo de la España rural más despoblada más del 50% de su territorio se halla bajo alguna figura de protección como podéis ver en esta diapositiva y bueno, no nos resistimos a proyectar algunas fotografías de nuestro territorio para que os hagáis una idea una mejor idea de la riqueza de nuestro patrimonio y de la belleza de nuestros paisajes porque Sobrarbe no solo posee un medio natural abrumador sino que posee un valiosísimo patrimonio cultural bueno, de hecho Sobrarbe es una de las pocas regiones del planeta que ostenta lo que muchos han venido a llamar la triple corona UNESCO puesto que todo su territorio está declarado Geoparque Mundial tiene dos sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial también varias inscripciones en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y una reserva de la biosfera todo esto realmente nos habla de un patrimonio valiosísimo que tiene una potencialidad enorme como agente de desarrollo cultural, social y económico y que ahora en pleno siglo XXI pues está jugando un papel fundamental en el desarrollo sostenible de nuestro territorio y también en su definición como un destino de ecoturismo en los años 2010 y 2011 trabajamos en un documento de planificación estratégica en materia de patrimonio para nuestro territorio actualmente estamos trabajando en un nuevo plan estratégico para los próximos años y bueno estamos en ese proceso ahora de revisión y de participación y de reformulación en esta planificación que realizamos hace 10 años quedaba claro que uno de los objetivos fundamentales que queríamos conseguir era tratar de que la población local conociera profundamente nuestro patrimonio que se sintiera identificada con el mismo y que percibiera la necesidad de protegerlo y a su vez impulsara la investigación, la conservación y la difusión hasta ese momento en materia de arqueología diferentes equipos de investigadores habían desarrollado una serie de estudios cuyos resultados generalmente llegaban con dificultad a la comunidad local el centro de estudios de Sobrarbe es una asociación local que depende del Instituto de Estudios Alto Aragonés y sí que está formado por muchísimos socios de los habitantes de aquí del territorio fue tal vez la institución que mayor esfuerzo realizó durante estos años para tratar de que este conocimiento no se quedara solo en el ámbito académico o investigador sino que llegara a la comunidad local por ello organizó diversas conferencias y publicó varios artículos en sus revistas además hay que tener en cuenta que en 2009 gran parte de la población de Sobrarbe y de sus representantes políticos desconocían que en nuestro territorio había dos bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial desde la comarca y desde el Geoparque se ha tenido siempre muy claro que para que la sociedad decida proteger y conservar algo es fundamental que lo aprecie que lo ame lo mismo que han dicho todos los compañeros antes que yo ahora en esta mesa es fundamental amar nuestro patrimonio y para amarlo tenemos que conocerlo no puedes amar algo que no conoces si queremos que las personas valoren lo que tenemos lo protejan lo disfruten se esfuercen por conservarlo y por transmitirlo a las generaciones futuras y que apoyen la inversión de dinero público en investigación y en conservación tenemos que asegurarnos de que forman parte activa de este proceso no podemos dejarlos fuera como meros espectadores está claro que la salvaguarda del patrimonio de una región de un país del mundo en definitiva está en nuestras manos está en manos de cada ciudadano del sector público del sector privado y por supuesto de la sociedad civil como sabéis la constitución española recoge la obligación de los poderes públicos de garantizar la salvaguarda de nuestro patrimonio y las comunidades autónomas han ido reflejando este mandato en su desarrollo legislativo pues bien las entidades locales juegan un papel fundamental está claro que juegan un papel fundamental en todo el estado tanto en las zonas urbanas como en las rurales pero nosotros estamos convencidos de que en estas últimas en las zonas rurales la administración local alcanza mayores cuotas de interacción de proximidad y de cercanía con el ciudadano con la comunidad local y es precisamente esta comunidad local la que debe estar en el centro de todas nuestras actuaciones algunas veces las entidades locales actúan como impulsores de proyectos de salvaguarda del patrimonio que calan rápidamente entre los ciudadanos que enseguida los hacen suyos y muchas otras actúan como dinamizadoras de iniciativas que parten de los ciudadanos que buscan apoyo en sus administraciones más cercanas precisamente para poder desarrollarlas también es fundamental el papel que juega la administración local como mediador conector y facilitador de sinergias desde la comarca de Sobrarbe y desde nuestro geoparque intentamos trabajar en diferentes proyectos de investigación protección conservación y difusión de nuestro patrimonio pero bueno ahora vamos a centrarnos en algunos de los proyectos que tienen como protagonista fundamental la arqueología que es lo que hoy nos ocupa en Aragua las competencias en materia de arqueología corresponden fundamentalmente al gobierno autonómico sin embargo las comarcas tienen la obligación de salvaguardar el patrimonio de interés comarcal como podéis imaginar los recursos económicos que un territorio como Sobrarbe con 7.500 habitantes puede dedicar a su patrimonio son limitados sin embargo hemos sido capaces de movilizar financiación para este fin procedente de programas de cooperación transfronteriza España-Francia de fondos líder a través de los grupos de acción local del ministerio de cultura a través tanto de la línea de ayudas de patrimonio mundial como a través del instituto de patrimonio cultural de España y de los planes nacionales a través de convenio de colaboración específicos con el gobierno de Aragón etcétera aún así por supuesto las cantidades que manejamos siguen siendo muy modestas sin embargo bueno si os parece voy a presentaros muy brevemente algunos de estos proyectos de difusión en materia arqueológica que hemos realizado en los que estamos trabajando y posteriormente realizaré un pequeño análisis al respecto por poneros en contexto la investigación arqueológica que fundamentalmente impulsa nuestro geoparque gracias a la financiación mayoritaria del ministerio de cultura y a la implicación de los arqueólogos Nacho Clemente Hermengolga Sillot y Javier Rey del grupo de arqueología de alta montaña es el proyecto arqueología del pastoralismo en el bien Pirineos Monteperdido se trata de como ya hemos oído estos días de un proyecto de investigación arqueológica que comprende prospecciones y excavaciones en el sitio patrimonio mundial en su vertiente española y que como sabéis está sacando a la luz importantísimos hallazgos y nos está permitiendo acercarnos al conocimiento de la realidad de los primeros pobladores de nuestro territorio en época prehistórica y a cómo comenzaron ya a dibujar nuestros paisajes ahora sí en materia de difusión desde hace 10 años estamos trabajando en diferentes programas que buscan la comunicación del conocimiento científico generado de ese conocimiento que se ha generado a través de la investigación que llegue a toda la sociedad también busca la sensibilización de la población local sobre el valor de este patrimonio y su participación e implicación en todas las partes del proceso para ello venimos realizando las siguientes actuaciones programa escolar anual se realizan actividades en el aula y salidas de campo con todos los alumnos de Sobrarbe con edades comprendidas entre 1 y 12 años puntualmente se trabaja también con grupos de la ESO y de bachiller en este programa participan activamente todos los alumnos y profesores y de forma indirecta también se procura implicar a todas las familias de la comunidad educativa local los niños y jóvenes de hoy serán los profesionales turistas gestores votantes y políticos de mañana como se ha dicho repetidamente en estas jornadas no tenemos duda de que la educación en este sentido es la mejor arma para luchar a favor de nuestro patrimonio recursos materiales y materiales didácticos tenemos un conjunto de materiales que utilizamos para nuestras actividades pero que también ponemos a disposición de los centros educativos de nuestra comarca para que puedan utilizarlo en sus aulas y en sus actividades jornadas de arqueología bueno como sabéis cada dos años se organizan estas jornadas en las que se procura comunicar a la sociedad los avances obtenidos en los dos últimos años en nuestro territorio en esta materia y también se busca reflexionar sobre algún aspecto relevante de estas investigaciones poniéndolo en contexto con lo realizado en otros territorios habitualmente participan muchos vecinos de Sobrarbe y también público foráneo y miembros de la comunidad científica apertura al público de yacimientos arqueológicos que no eran visitables bueno en los últimos 10 años hemos estado trabajando codo con codo con los ayuntamientos de Sobrarbe para poder abrir al público cuatro yacimientos de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica en el parque cultural del río Vero concretamente Gallinero Lecina Superior Peñamiel y Escaleretas y el yacimiento de Coro Trásito en el Bien Pirineos Monteperdido la mayor parte de estos proyectos se han podido desarrollar gracias a la financiación del Ministerio en la línea de ayudas de patrimonio mundial El programa Escaba con el Geoparque de Sobrarbe que veis en esta diapositiva es un programa muy participativo que permite desde 2013 desde el año 2013 que lo pusimos en marcha que seis u ocho ciudadanos puedan incorporarse durante una semana al equipo de arqueólogos que cada año trabajan en el yacimiento de Coro Trásito De esta forma aunque no tengan conocimientos previos y siendo seleccionados al azar cualquier ciudadano puede vivir la experiencia de participar en una excavación arqueológica Es un programa que tiene un gran calado entre los vecinos de Sobrarbe y que suele tener una gran repercusión mediática También solemos tener muchas solicitudes de fuera de nuestro territorio Programa de difusión para docentes En 2019 se realizó la primera edición de este programa que está especialmente destinado a los docentes de Sobrarbe y que este año 2021 organizaremos la segunda edición Su objetivo fundamental es contribuir a la capacitación y a incrementar el conocimiento sobre nuestro patrimonio por parte de los profesores de los docentes locales Queremos impulsar de este modo la inclusión de estos contenidos en el desarrollo habitual de sus clases El programa de difusión para informadores turísticos es un programa a través del cual puntualmente vamos realizando actuaciones de formación para el personal que trabaja atendiendo a los visitantes tanto en oficinas de información como en establecimientos turísticos Perdón que no he pasado la diapositiva como en establecimientos turísticos personas de Sobrarbe que trabajan de cara al público y que transmiten esa información turística En 2021 concretamente tenemos previsto una actuación que abordará entre otras cosas el patrimonio arqueológico del Bien Pirineos Monte Perdido y del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica El programa de difusión del patrimonio megalítico de Sobrarbe como algunos de vosotros sabéis nuestro territorio forma parte desde 2015 del itinerario cultural europeo Rutas Megalíticas desde este marco trabajamos en investigación conservación y difusión de este patrimonio realizando actuaciones diversas en difusión realizamos jornadas talleres actividades de difusión online y bueno un importante trabajo en red con otros territorios europeos y españoles también realizamos diversas actuaciones de difusión online y a través de redes sociales que nos conectan directamente a nivel global con personas y colectivos de territorios cercanos y lejanos y que cada vez nos están permitiendo una interactuación mayor por supuesto coordinamos otros muchos proyectos de difusión que no están específicamente relacionados con la arqueología pero que también tienen gran importancia a la hora de la conservación de nuestros paisajes culturales dicho todo esto nos gustaría realizar una reflexión sobre los puntos lo que consideramos que son los puntos fuertes de nuestro trabajo que creemos que son implicar a los ciudadanos y a la sociedad civil colocándolos en el centro de los proyectos de difusión facilitando su participación activa en los mismos la colaboración con las asociaciones locales con la sociedad civil la potenciación de la implicación y el trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones públicas sean universidades centros de investigación ayuntamientos diputación el gobierno autonómico el ministerio como otro punto fuerte señalamos también que estamos comenzando a implicar activamente a entidades privadas en este trabajo y nuestra participación en redes internacionales y el fomento de trabajo en red pues a través de las redes de geoparques de itinerarios culturales europeos del club de ecoturismo al que pertenece nuestro geoparque etcétera por todo ello y por supuesto con el paso del tiempo y muy poco a poco vamos consiguiendo poner en el centro a la comunidad local fortalecer el sentimiento de cohesión de esta comunidad local en torno a nuestro patrimonio crear una red de estima colaboración confianza y respeto entre los investigadores las instituciones públicas el sector privado la sociedad civil en la que una pequeña administración local se sitúa como referente y punto de encuentro y generación de sinergias también creemos que estamos consiguiendo aumentar las posibilidades de seguir trabajando en materia arqueológica en nuestro territorio y posibilitando el abordaje de proyectos cada vez un poquito más ambiciosos estamos educando a generaciones cada vez más concienciadas con la salvaguarda de nuestro patrimonio y creemos que estamos mejorando la visibilidad de nuestro territorio a nivel global asociado a un perfil positivo y de prestigio en conclusión y ya para acabar podemos afirmar que la difusión del patrimonio desarrollada por las entidades locales ofrece una serie de ventajas y de oportunidades porque trabaja el patrimonio de la mano de las comunidades locales en segundo lugar que existe una necesidad de potenciar e incrementar los esfuerzos nacionales y autonómicos para que las entidades locales en el medio rural puedan profundizar más en la difusión y en otras áreas de la gestión del patrimonio con el convencimiento de que el patrimonio cultural de España debe ser uno de los elementos claves en el desarrollo sostenible de nuestro territorio creemos que se hace preciso nuevas líneas de ayudas como las que publica el Ministerio de Cultura y Deporte en materia de patrimonio inmaterial o de patrimonio mundial para que asociaciones y entidades locales de las zonas rurales puedan encontrar financiación y apoyo para sus proyectos de patrimonio que contribuyan a su salvaguarda al desarrollo sostenible del territorio y a poner freno a la despoblación en tercer lugar señalamos que las entidades locales deben esforzarse en fortalecer e incrementar los mecanismos de participación ciudadana que aseguren las vías de intercomunicación de interacción y de participación entre los ciudadanos la sociedad civil y la administración las entidades locales como primer eslabón de la cadena de la administración pública deberían ser el catalizador que permita el aprovechamiento del potencial que tiene esa sociedad civil para desempeñar una función innovadora y ser un agente de cambio en materia de patrimonio y por último creemos que se debe seguir trabajando en la cooperación que permite la creación de redes de carácter nacional e internacional en las que las entidades locales las asociaciones y otras organizaciones de carácter civil por muy pequeñas que sean pueden encontrar un espacio de colaboración para la implementación de proyectos de desarrollo sostenible que posibilitan el aprovechamiento social, cultural y económico de su patrimonio cultural y por supuesto su salvaguarda bueno pues esta ha sido nuestra presentación y ahora Javier si queréis pues podemos dar paso al coloquio y a las preguntas muchas gracias muchas gracias Conchi por ponernos al día de todas las actividades que se están haciendo en una comarca pequeña en población pero muy grande en territorio y sobre todo con muchísima actividad y muchas gracias también a todos los ponentes por las magníficas exposiciones que han hecho sobre los diferentes sitios de patrimonio mundial y ahora vamos a dar paso pues al coloquio como decía Conchi conchi Gracias por ver el video.